¡Felicito que viene a tu vas! De solo me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello ¡Felicito que viene a tu vas! No fue culpa tuya, ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía ¡Nunca bien! Ya llega el fin de semana Y lo vamos a lograr una vez más juntos, familia Ya estamos ahí, soñando el fin de semana, Lucecita Mi patito precioso, familia hermosa Buenos días, acérquense a la cocina Porque hoy tenemos unos huevitos revueltos Con una salsita verde y unos frijolitos Y hoy aquí una cebollita espectacular Yo le quiero mandar un saludo a Ale y Dani ¿Saben por qué? Porque es Día del Hermano Los invitamos a conversar con nosotros Con el hashtag es de hermanos ¿Quién dijo cuñado? ¡Capi, relájate! Mira que fue Balú, dice, levanta la mano, fui yo Míralo Ah, entonces está bien No, Balú sí está bien No, pues está bien, nada más respétala mucho Que colaboran con la escuela, mi Capi Ándale, pues sí Ajá, que ha ganado, exacto Un saludo a Edmy, Jaycee, Sadie, hasta la ciudad de Victoria ¡Ey! 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 Yo también tengo a mi Carla, mi hermana es Carla también Y Max Mándales saludos a la hermana de Luz A todas las carlas ¡Se está descontrolando esto, familia No se pierdan más adelante el Escuadrón de la Belleza Que nos va a sorprender como cada jueves con un cambio de imagen, Quique Además, el día de hoy tenemos reto, compañeros Y vamos a preparar unos deliciosos Bueno, no sé si deliciosos Vamos a intentar preparar unos pambazos ¡Hombres contra mujeres! Agárrense, abróchense el cinturón Porque esto despega aquí Y se llama... ¡Ven a la alegría! Pues aprovecho también para mis hermanos Mariana y Diego Los amo A todos los míos No los menciono porque se me va el programa entero Se nos va la sección Pero bueno, vamos a arrancar con mucho ánimo ¡Cómalo! Muy buenos días Y justamente hablando de hermanos Miren la coincidencia de la vida Una noticia así dolorosa, Flor Hace unos días Sí, dolorosísima Les hablábamos del fallecimiento del hermano de Carla Sousa Muy joven, muy joven Ella lo dio a conocer en sus redes sociales Y ayer la encontramos por primera vez Habla de este tema dolorosísimo En su vida y en la de su familia Es Carla Sousa Y así comenzamos Con mucha fortaleza Carla Sousa nos intentó hablar sobre el duelo que está atravesando Por el fallecimiento de su hermano Adrián Olivares Durante la alfombra del estreno de la película Tecno Boys Y para mí esta película se la dedico 100% a él Sé que está aquí conmigo Y estoy Justo les decía que aunque nos ven con maquillaje y con vestido Estoy viviendo el duelo de mi hermano Estoy triste, estoy agotada Pero estoy aquí para celebrar el trabajo que hicimos Pero se vale no estar bien Se vale decir que uno no está bien Y eso, estoy en ese proceso Pero lo extraño muchísimo Y toda nuestra familia estamos sumamente tristes Y sabemos que va a vivir en el corazón de muchas personas Agradeció todas las muestras de cariño Que han expresado todos los fans del exintegrante de Menudo Le agradezco a todas las fans y la gente que ha revivido Se escuchó mundialmente que había fallecido Y les agradecemos todo el amor que nos han dado Y nada, que descanse en paz mi hermano Piolín Y aunque sigue siendo un momento muy doloroso Nos compartió algunas anécdotas de las últimas conversaciones Que tuvo con su hermano antes de su fallecimiento Mira, justo Adrián me mensajeó el día que salí en las redes Diciendo que me lanzaba como cantante Y se puso tan enojado Me decía, ¿qué te pasa? ¿Cómo no me dices? Me siento tan mal de que no me hayas dicho cómo Yo quedo como menso Siempre hemos querido colaborar él y yo Habíamos querido colaborar el guión Y entonces de alguna manera Tecno Boys y ese post de Melena Me acercó en sus últimos días Con imágenes de Adán Silva Y que venga la alegría Elizabeth Escobar Es una historia espantosa No podemos entender el dolor de perder un hermano Pero sí podemos abrazarte a la distancia A ti y a todas las personas que nos miran esta mañana Que haya llegado, que trabaje Que frente a los medios Qué fuerza de Carla Se necesita mucha Ricardo Qué fuerza Mucha Ricardo Un abrazo Y justamente lo hizo Como le comentábamos en la presentación de la película En la primera de la película Tecno Boys Para cambiar un poco la energía Te digo, se me antoja la película Me parece que es una comedia Distinta A lo que se ha venido haciendo en México Y tengo ganas de verla Justamente es protagonizada por Luis Gerardo Méndez Y hubo harto, harto famoso En la alfombra roja Vamos a ver Luis Gerardo Méndez Celebró el estreno de su ópera prima Tecno Boys Fue durante la alfombra roja Que nos habló de esta película Que estará disponible En una plataforma de streaming Estoy contento Muy orgulloso Muy feliz Muy agradecido Con toda la gente que confió en mí Para hacer esta Mi primer película Es la primera película De mi productora Cine Vaquero Benny Barra Fue uno de los invitados Y ahí le puso una fecha Tentativa para el tan esperado Reencuentro de Timbiriche Esperemos que para Yo, Benny Espero que para septiembre El próximo año No sé Los demás compañeros Obviamente tenemos todavía Que platicar muchas cosas Sigue siendo un Sueño para todos Fernanda Castillo Nos habló de su relación Con la prensa Lo que también es una relación De los dos lados Yo siempre he querido ser Muy respetuosa Al trabajo que hace la prensa Muy como valorando mucho Que todo el mundo Viene a hacer su trabajo Como yo vengo a hacer el mío Erendira Ibarra Habló sobre la falta de empatía De algunas personas Que la juzgan como una mala madre Sin saber que su hijo Fue diagnosticado con autismo Yo lo vivo todos los días A mi hijo le da una crisis En un centro comercial O en un lugar A mí la gente me voltea a ver Como si fuera la peor mamá del mundo Sobre todo porque hay discapacidades Que no se ven Y que a lo mejor Estamos pensando Que ese escuincle Es un escuincle Demasiado gritón Y lo que no estamos viendo Es que es un niño Neurodiverso Que necesita Tanto más amor Como todas las demás personas Finalmente Tono Integrante de Magneto Nos compartió Si ya estaba mucho más caliente El reencuentro de Timbiriche Falta un año prácticamente Ricky Para que esto Se pueda llegar a concretar De la forma en la que Nos estamos imaginando También hemos tenido Cualquier cantidad De reencuentros de Timbiriche Pero queremos otra vez Queremos otra vez Vienen de vaselina Que fue como un cuasi reencuentro No porque no cantan Los temas de Timbiriche Que son los que nos dan Identidad como generación Pero bueno Por lo pronto Tendremos que esperar un año más Te voy a regalar un disco De ya sabes De 20 kilates Éxitos de Timbiriche Para que aguantes Hasta septiembre Bueno vámonos Con otra familia Esta también la quiero ver Anoche Ayer le hablamos justamente De esta serie Que prepararon Se llama Los Chaves Anoche La gran fiesta La invitación a los medios La alfombra La familia en pleno El maestro Julio César Ahí Pues sí Por supuesto Vamos justamente A ver que nos dijo Con su familia Julio César Chaves Y su familia Presentaron el reality Los Chaves Para una plataforma De streaming Van a ver al otro Julio César Chaves Definitivamente Ustedes conocen Ustedes conocen El campeón El campeón del ring ¿Me entiendes? El boxeo ¿Me entiendes? Pero realmente Ustedes no saben Lo que pasa En mi vida privada ¿Me entiendes? Yo también soy ser humano ¿Me entiendes? Como ustedes Mostrar lo que ha pasado Como capitán de la familia Le costó durante la grabación Del mencionado formato Tengo muchos récords Guinness Que gané en el boxeo Pero El récord más grande Que tengo Es haber dejado De consumir Dejar las adicciones ¿Me entiendes? Ha sido la pelea Más dura Más difícil De mi vida Y es Y es el solo por hoy ¿Me entiendes? Solo por hoy Porque el tiempo Nota la recuperación Gracias a su esposa Logró reunir A todos sus hijos Pese a las diferencias Que han tenido Por el tema Relacionado a las adicciones Estábamos en una situación Muy, muy delicada Sus tres hijos Con problemas Uno de ellos Detenido No le hablaban A su papá Y me decía Julio ¿Cómo vamos a hacer Un reality Si mis hijos No me hablan? No le digo No te preocupes Vamos a hacerlo Su hijo Cristian Revela el por qué Su hermano Julio César Chávez Jr. No asistió A este importante Evento familiar Entonces yo tengo Una buena relación Con todos Al final de cuentas Mientras ellos A lo mejor Julio Cuando no está tan bien A lo mejor Nos distanciamos un poquito Pero siempre Siempre en comunicación Su hija Nicole Expresa con orgullo Los momentos difíciles Que han hecho Más fuerte A la familia Chávez Fue un momento Muy, muy vulnerable En nuestra familia Que justo por eso Decidimos aceptar Dijimos Oye Si la familia Ahorita está tan fracturada Lo único que puede salir De esto Es algo bueno Y así pasó Por cierto El campeón Se incomodó En la alfombra Cuando se le preguntó Sobre si internaría En una de sus clínicas A Pablo Montero Pero me gustaría preguntarle No más preguntarle Sobre un consejo Hacia Pablo Montero Que también Es un c*** Es un c*** Con imágenes De Martín Soto Para Venga la Alegría Te informó Gabriel Cuevas Bueno Al final Los realities Que surgen A través de la crisis De una familia Son mucho más orgánicos Porque la vida De la familia Chávez La conocemos A lo largo De todos estos años Y el que ellos Se atrevan A exponer su historia Su día a día Su realidad También es Es muy padre Cuántas veces No te lo he dicho yo Cuando hablamos De Julio César Que digo Su gran legado No son las peleas Ahorita lo dice Él hice muchos récords De uno de los hombres Más queridos en la historia De este país Y cómo logran salvar Todos esos problemas Al interior De la familia Felicidades a los Chávez Y por supuesto Al gran campeón mexicano Julio Por este estreno ¿Cuándo se estrena? El sábado En Azteca La vemos El sábado 14 Después de la pelea Del canelo O sea Si usted está calientito Con el box Vemos la pelea Del canelo Termina Y arranca El reality De los Chávez Muy bien Pendientazos Pendientazos Así es Bueno en otros temas Lo platicas tú ¿O lo platico yo? ¿Tú? Lo platico yo Mi Dana Paola Oh Dana Dios mío Discúlpame Discúlpame Quise decir solo Dana Caíste Tanto te has criticado Que caíste Dicen que la cosí Pero por costumbre No por mal hora Que es distinto Dispénsame Dana Yo invito el desayuno Es una conferencia de prensa Para hablar sobre el doblaje De la película Wicked Que me parece maravilloso Que lo vaya a hacer Ella y Ceci de la Cueva Así tenía que ser Pero hubo quienes se molestaron Porque ella escogió Las preguntas que contestan Pues que no siempre es así No debiera ser No, no Ellos saben que contestan O que no No, las preguntas Que les hacían Eso no está bien Ese es el problema Eso no está bien Nada más contesten Lo que quieran Ya el trabajo Del reportero Es preguntar Bien Distante es como se ha tornado La relación entre Dana Y los medios de comunicación Cada vez que convocan A una conferencia de prensa Con la cantante Para hablar de sus proyectos Los organizadores Se encargan de hacer Los cuestionamientos Que ellos eligen El día de hoy Tenemos ya preguntas Que mandaron Pero si nos da tiempo Al final Con todo gusto Vamos a Vamos a retomar La cita fue para anunciar Que Dana y Cecilia de la Cueva Fueron las encargadas Del doblaje al español De la película Wicked Historia que ambas Protagonizaron En nuestro país Cuando se montó En teatro musical Hace 11 años Entonces es muy especial Orgullosas Obviamente ser dos mexicanas Representando a México Dentro de esta película Una vez más En nuestro hermoso idioma Que aparte es tan romántico Y tan especial Y tan bello De verdad Tiene que ver la película En los dos idiomas Dana compartió La enseñanza Que le dejó El personaje De Elfaba Y que hoy Pone en práctica A mí lo que me dio Elfaba hace 11 años Fue la seguridad De confiar en mí Y eso fue justo Cuando llegó Este personaje Otra vez A mi vida Fue una señal Otra vez Para volver a regresar A esa Dana De 17 Justo En el momento Que me enteré Fue como Ok Si Listo I'm ready Después de esta plática Que se tornó Entre amigas Dana Cecilia de la Cueva Y la moderadora Donde la prensa No intervinó Así agradecieron La asistencia De los medios Y explicaron Por qué no hubo tiempo Para una sesión De preguntas y respuestas No tenemos mucho tiempo Ya para hacer preguntas Pero les agradecemos Mucho, mucho, mucho Su presencia Amigos de la prensa Creadores de contenido Gracias, gracias, gracias Con imágenes De Milton Salgado Yo soy Jorge Nieto Y que venga la alegría Así no se hace Y menos diciendo Amigos de la prensa Al final Porque si nos invitan Para hacer eso No somos amigos Primero Yo siempre lo digo Flor Hay que identificar Que medio Es un reventador Que medio es un chismoso Que medio pone mentiras Porque los hay lamentablemente Y cada vez más Lamentablemente Y quienes hacemos Un trabajo profesional Invita a los profesionales ¿No? Invita a los profesionales Por supuesto No vamos a tomar dictado Porque somos medios De comunicación Respetables Algunos Identifíquenlos Hacer preguntas creativas Interesantes Que tengan que ver Con el proyecto Y no Es un Tú me das Yo te doy No nos llamen Porque si no Compra tiempo Para hacer un anuncio Somos periodistas No, no Y aquí de eso vivimos De hacer anuncios Pero además Dana va a otros países Y se sienta con todos Las plataformas digitales Hace podcast Contesta todo tipo De preguntas Porque en su país Donde más le queremos Y le admiramos Porque no puede contestar En una conferencia El otro día lo aplaudimos De manera brillante Cómo atendió Así es En el aeropuerto Luminosa Inteligente Porque además Es inteligente Porque es carismático Porque puede hacerlo Entonces no hay que cuidarlo De esa manera Nosotros ponemos las preguntas Después amigos de la prensa No Rápidamente Tipo John Si no les gusta Pongan la cámara Ustedes Páguenla Ustedes Y si no les gustó La pregunta Al periodista No entreguen el material Pero no No todos pagamos Al regreso Cristian Castro Dice Luis Miguel Ya perdóname ¿Por qué? ¿Por qué hizo esa declaración? En un ratito les contaba Señor Sepúlveda Ya perdóneme Por cualquier cosa Pero ya perdóneme También usted Muy buenos días No me conocen La delincuencia En nuestro país No respeta nada Ni siquiera A los perros ¿Por qué se los digo? En redes sociales Ha circulado un video Donde se aprecia Cómo una pareja Se acerca a una cochera A la cochera De una casa en Tecama Que estaba en México Ahí tiene la imagen Gracias amigo Carlos Que vienes Por estas imágenes Esto lo hacen Para robarse a la perrita Ve Ya lo llevan ahí A cookies Se llama la perrita La sustrajeron De este domicilio La cámara de seguridad Captó cómo le ofrecen comida Para que se acerque Y a través de los barrotes La extraen Se la llevan Una perrita De raza Yorkshire Terrier Hasta ahora No se sabe nada Sobre su paradero Ni sobre las personas Que se la llevaron Pero sí Se interpuso una denuncia Para que la familia Pueda recuperar A cookies Por otro lado Y cambiando Completamente de tema Inició la campaña La campaña nacional De vacunación Contra el virus Del papiloma humano Esto de la mano A la Secretaría de Salud Y de Educación Pública Esta campaña Se enfoca principalmente En las siguientes personas Si pongan mucha atención Por favor Niñas De quinto Y sexto Año de primaria Niñas De once años Que no estén Escolarizadas ¿Sí? Adolescentes Entre 12 Y 16 años Niñas Mujeres Y adolescentes De 9 a 19 años Que estén bajo protocolo De atención Por abuso sexual ¿Y por qué es tan importante Vacunarlos contra el virus Del papiloma humano? Bueno Es la infección De transmisión sexual Más frecuente Y está relacionada Con el desarrollo De cáncer Cérvico-uterino Una de las principales Causas de muerte En mujeres El enfoque a la campaña Está en prevenir Esta infección Que en muchos casos Puede ser asintomática ¿Y en dónde Se va a colocar Esta vacuna? ¿A dónde podemos ir? Instituto Mexicano Seguro Social Instituto de Seguridad Y Servicios Sociales De los Trabajadores Del Issste Secretaría De la Defensa Nacional Secretaría de Marina Centro Nacional Para la Salud De la Infancia Y la Adolescencia Y es probable Que usted se esté preguntando ¿Por qué a personas Tan pequeñas De edad? ¿Por qué niñas? Bueno Hay que decirlo Tal cual Y le digo con todo respeto Sin meterme en la formación De cada padre En cada casa La realidad Es que El promedio De inicio De la actividad sexual De nuestros jóvenes Anda rondando En muchos casos Los 13 años de edad Entonces algo Que realmente Podría decir Es que aquí no va a pasar Es que mi hija O mi hijo Son muy pequeñitos Son muy ñoñitos Como yo les digo A los míos La verdad es que Nunca sabemos En qué circunstancia Puede ocurrir Y le voy a contar Una intimidad La última vez Que fui al urólogo Me dijo Sergio ¿Por qué no te pones La vacuna del virus Del papiloma humano? Y le dije Bueno, pues yo tengo Solamente una pareja Creo que no tiene Una situación Y él me lo contó De esta forma Y se lo dejo ahí Para que usted lo charle Dijo Nunca sabes En qué momento Tú eres débil O tu pareja Puede ser débil O puede cambiar Alguna circunstancia Y entonces Tú puedes enfermarte Y puedes enfermar A tu esposa O tu esposa Te puede enfermar A ti Mire Por eso digo Que es una intimidad Cada quien sabe Lo que sucede En nuestro hogar Y cómo llevamos Nuestra vida sexual Cada quien Y eso no está Para juzgarse Pero hablando Específicamente De nuestros hijos Creo que tenemos Que darle Todas las herramientas Para cuidarlos Porque uno nunca sabe Nuestro voto Es para Jessy González Mi voto Es por Mario Girón Porque me gusta Cómo cantar Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Mario Girón Y quiero invitarlos A que sigan votando Por la aplicación De Azteca en vivo Por favor Ayúdenme a cumplir Este sueño Si es que les está gustando Lo que estoy haciendo Voten por mí Únanse al Team León Los quiero mucho Y les mando Un saludote enorme Se acerca el 15 de septiembre Ya empieza a oler A pozole Lucecita Por eso Iniciamos la operación Fiestas Patrias Ay, así es, Patito Me encanta esta fecha Y es Bueno, esta mañana Aprenderemos a hacer Distintos adornos Señoras bonitas Para decorar nuestra casa En estas fechas Muy mexicanas No se pierdan El inicio De operación Fiestas Patrias En instantes Vamos con La número uno ZE Gracias, Patito Esa presentación tan bonita Siempre nos motiva Nos levanta Pero hizo ZE Con un hashtag Me desconcentró Su ZE Oye Después de unos días En donde estuvieron Muy contentos En Zacatecas Paseando en moto Conviviendo con la gente Del lugar ¿Estás diciendo que ya se pelearon? No No Cristiano Dal Tuvo que dejar a su esposa Para irse a trabajar a Panamá Pensé que ibas a decir Estuvieron muy contentos Y ya se pelearon No, no, no Están muy enamorados Están contentos Pero bueno Pues tiene que Cada quien que trabajar Y hacer sus proyectos Están muy jóvenes Y esta vez No estaban juntos Una cosa es que vivan En la misma casa Y otra cosa es que vivan No estaban juntos ¿Quieres verlo? Pues sí ¿Y esto saben qué? ¿Quién lo diría? Después de pasar unos días En Zacatecas Cristiano Dal Regresó a los escenarios En Panamá Esta vez No vimos a su esposa Ángela Acompañándolo Su tema icónico Adiós amor No podía faltar En preparación Shakira compartió imágenes De los preparativos Para su tour mundial Las mujeres ya no lloran Que arrancará en California El próximo mes de noviembre ¡Estrena! Ana Bárbara se prepara Para lanzar nueva música Y dio un adelanto En redes de lo que viene Si tienes compasión De mi corazón Vuelve a mí Escribió Y para terminar Cristian Castro Y Mariela Sánchez Planean tren Para el tema Hola Que recién estrenó El cantante Podríamos hacer un challenge Con este temón Escribió a sus fans Mientras ambos Cantaban en el auto Fíjate que Mariela Sánchez Está preparando Una gran fiesta De cumpleaños Para Cristian Castro Que es el 8 de diciembre Él va a cumplir 50 años Para esa fecha Y entonces está organizando Que venga la familia Los amigos El grupo que están creando En Argentina Ojalá estén juntos Para ese entonces Porque todavía falta Un poquito En una de esas Organiza la fiesta Y no va Cristian Faltan tres meses Para que llegue la fiesta Entonces ánimas Ánimas Y sigan juntos Para que la fiesta Prendan las veladoras Vamos a Misión Independencia Operación Fiestas Patrias Misión Independencia Una disculpa Se está estrenando este día Pero así te queremos Mi Rín Misión Independencia Nosotros lo vamos a lograr Es un buen hombre también Claro que sí Y mi señora monita El día de hoy Les tenemos una opción Maravillosa Para decorar su casa Con unos motivos mexicanos Preciosos El día de hoy Ahora sí Operación Fiestas Patrias Con Cecilio Que nos va a enseñar Todo esto ¿Qué necesitamos Para empezar? Necesitamos muchas ganas De querer adornar la casa Estas fiestas patrias Y tenemos dos opciones Esta guirnalda De muñequitas Lele Y el nopal Para el centro de mesa O decorar cualquier rincón Para la guirnalda Necesitamos hojas Verde, blanco, rojo Y negro Porque traigo la opción También de una De una charrita Si se dan cuenta Aquí ¡Claro! ¡Bien tapatía! ¡Bien tapatía! ¡Bien tapatía! Gracias, dice Cecilio Pero ¿sabes qué me encanta? Que todos tus decoraciones Todo lo que haces Además es muy económico Y podemos decorar Nuestras casas divinas Y aparte se ve padrísimo ¿Sí o no? Así es Este precioso libro Esto no lo encuentras En la tienda Entonces vamos a comenzar Con el proceso De las muñequitas Lele Hola, hola charrita Y vamos a tomar la hoja Una hoja tamaño carta La vamos Si quieres pásale una Patricia A ver, patrón La roja, la roja Perdona, a la roja Perdona Así y yo me quedo en blanca La vamos a tomar En forma horizontal Y la vamos a doblar A la mitad Todo rojo Y luego doblamos otra vez A la mitad Y luego una vez A la mitad O sea, todos nos vamos a la mitad Hasta obtener Estas divisiones Así de perfectas Y entonces ya que tenemos eso Como un abanico Entonces lo que tenemos Que hacer después Justo es armar el abanico O sea, yo me voy a ir doblando Las marcas que ya tengo Por un lado Y por el otro Hasta obtener una pieza Como esta Ya que la tenemos así Vamos a doblar a la mitad Y entonces vamos a pegar Con un poquito de cinta De esta cinta transparente O puede ser con pegamento Caliente también Vamos a pegar aquí Para armar justamente Nuestro abanico Bien padrísimo Y entonces ya nos quedó Nuestro abanico verde Ahí tenemos que hacer lo mismo Ya me perdí Un poquito Un poquito Nada más Ahí está Y bueno Para hacer el efecto de encaje De la parte de abajo De la falda Vamos a redondear esto Con la tijera Quitando el exceso De las esquinas Y entonces con un perforador Esto pues es opcional Si no tienen el perforador No se preocupen De todos modos Les va a quedar bien Y hacemos Tres perforaciones Así Si se dan cuenta Para que podamos tener Este efecto de encaje Ya que lo tenemos Entonces Vamos a imprimir Esta hoja Que este formato Tanto este Como el de las charritas Yo se los voy a dejar En mi Instagram Estoy como Cecilio Modo Oficial Ahí está listo Para impresión Ya a color Impresión a color Ya impresión a color Lo bajamos Y lo mandamos A la impresora Así es A la impresora Y entonces Lo que vamos a hacer Es que ponemos Un poquito de pegamento En la parte de las manitas Y abrimos la falda De esta forma Para obtener Nuestra muñequita Lele así Esta pues no le dice El efecto del encaje Pero todas estas De enfrente de la mesa Si lo tienen Oye que bonito Lo mismo vamos a hacer Con la charrita Eso es Está súper fácil Si lo quieren poner Como centro de mesa Lo que podemos hacer Es aquí pegar Una batelenguas O un palito de brocheta Para que ustedes Lo puedan poner Se sostenga Sobre un arreglo floral Bien Y se vea padecido Ay si Con estas cosas Como de esponjita No sé Que las encajas Es como una esponja verde La encajas Y ya quedó Y ahora vamos Con el nopal Que no es otra cosa señora Miren nada más Un globito Es más Cada quien infle su globo Por favor Aquí está Te ayudo Y no traje bomba Pero pues aquí Con la boca Le vamos a hacer Aquí nada más Lo que quiero Es cubrir Este pedacito De la maceta Y luego con un plumón O un marcador Indeleble Vamos a marcar Unas formas Como de V Con un centro Para dar el efecto Como de espina No tiene que ser perfecto Porque Acuérdense Que la naturaleza Es imperfecta Entonces La luna Es imperfecta Pero bella ¿No? La naturaleza Es preciosamente imperfecta Así es Y entonces Con un poquito De cinta doble cara Yo ya lo tengo Ya vi Dependiendo del tamaño De la maceta La base Es un poquito Más chiquita O más grande Así es justo Y entonces Yo ya tengo aquí El nopalito Si se dan cuenta La presentación Del que ya traía armado Pues es mucho más grande Pero aquí estoy haciendo La opción De uno más pequeño Vamos a tomar Lo pegas Sí, claro Lo pegas Lo pegas a la maceta Con cinta doble cara Y ahora vamos a sacar Una tira Igual No tiene que ser perfecta De papel china Esto Lo vamos a dejar Por un lado De una forma recta Y en la otra Le vamos a hacer Una forma Como de Petalitos de flor ¿Estamos de acuerdo? Ajá Y entonces Nada más vamos a seleccionar Un pedacito De este papel Que ya tengo picado Así Vean que fácil Vamos a hacer la florecita Ahorita Nada más lo que voy a hacer Es arrugar esta parte La voy a aplizar Aplizar, aplizar Y con otro pedacito De cinta doble cara Yo lo pego De esta forma Y entonces Lo abrimos Ya tienes sus florecitas Para que quede La florecita Para su nopal Y de esta forma Vamos a decorar La mesa mexicana Toda la fiesta Que hagan en casa Muy bien Cecilio Muchas gracias Háganlo en casa Así es Háganlo con sus hijos también Claro Es un momento Para entretenerse El fin de semana Y jugar con ellos Nuestro voto Es para Marlar Porque acá está bonito Mi voto es por Edith Evans Hola amigos Soy Edith Evans De Apaxingán Michoacán Soy el alacrán De esta academia Y quiero decirles Que no se olviden De votar por mí Para que yo siga cumpliendo Este sueño Ya estamos en el séptimo concierto Y vamos con todo Para cumplir este sueño Los amo ¡Ahora sí! Familia Muy buenos días Bienvenida Que vino Pato Que ya empezó a desayunar Mi vida Cristal Que está en la cocina Conmigo Como mi compañera Muy bien Bienvenido a estar contigo Manos a la obra Porque este día Les traigo unas tortitas Escuchen muy bien Tortitas de patas rellenas De jamón y queso En una salsa entomatada Mi querida Cristal Para que prestes atención Y se las prepares a Luis Ángel Sí Vente para acá Vente de este lado Porque ya nos adelantamos Y ya tenemos El jitomate La cebolla Y el ajo Ya saben La combinación perfecta Para que vaya directamente A la licuadora Mi querida Cristal Mira Así está Y para licuarlo Vamos a ponerle Ustedes ya saben Caldito de pollo ¿Lo ponemos todo Chirito? Échaselo todo Mi querida Cristal Y lo vas a licuar Muy bien por favor Déjame tapar Ahí está Cada accidente Que me ha pasado En esta cocina A ver cuéntanos Un poquito más No me acuerdo Son muchos Ahí está Dale con todo Mi querida Cristal Salecita nada Esto va más adelante Vamos a electrificar Sazón Una vez que ya esté En nuestra olla Entonces ya saben La combinación perfecta Para un caldillo de tomate Entonces esto lo vamos a usar Más adelante mi Cris Ahora sí Vámonos con la papa Ya tenemos un poco de papa Hervida de este lado Lo que vamos a hacer Es por favor Le vas a agregar Escuche muy bien Queso parmesano Queso parmesano Directamente a la papa Un poquito Ahí está Le vas a poner Una pizca de sal con ajo Ahí está Salecita con ajo Mucho ajo Porque a mi pato Le gusta el ajo Ahí está Sal con ajo Y por último Un poco de pimienta mi Cris Y con la ayuda de tu tenedor Vas a ir machacando Hasta que te quede en textura De puré de papa Me encanta Oye con el parmesano No me lo imaginé Fíjate Y sabes que queda bien buenísimo Entonces Pero sí Un parmesano de botecito Para que sea más fácil de integrar Ok Mi Cris Una vez que ya lo tenemos Como de esta manera ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agregarle jamón Del que usted pueda conseguir Un cuartito de pavo De pierna Del que usted tenga Y para que le alcance Ok Y también le vamos a agregar Miren nada más Fécula de maíz Esto va a hacer que Al momento que lo pasemos A la plancha Se empiece a dorar Un poquito más Entonces con la ayuda De tus manos Vamos a ir Este Uy ¿Cómo se dice? Masajeando O apretando Las dos funcionan ¿Qué te gusta más? Masajeando Se siente más bonito Bueno a mí me gustan más Los apretones Ahí está Espérame Espérame Oiga Una vez que ya Hayamos apretado Lo suficiente Nos va a quedar Una Una Un puré de papa Más o menos así Te voy a dar la mitad Para que cada quien Hagamos una Ahí está Una es para ti Otra es para mí Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a formar Estas bolitas Y las vamos a ir extendiendo Le vamos a agregar Quesito manchego En el centro Vean nada más Las vamos a cerrar Nuevamente A mi balú A mi balú Siempre le guardamos ¿Verdad que sí? Está con los ojos Bien pastos Una vez que ya estén ¿En dónde? ¿En mí? No hombre La gordita Aquí Ah ok Yo pensé que en mí Mi balú va a ser Entonces una vez Que ya estén rellenitas Vamos a darle nuevamente Esta forma De tortita Quedó bien Y antes de freír Vamos a echarle Un cubito Vean nada ¿Qué pasó Pato? Patito ¿Qué pasó Pato? Esa camona que teníamos ¿Y qué vamos a entender? No voy a robar tantita salsita ¿Y qué vamos a emplatar? No no es cierto Vamos a ponerle Un cubito de mantequilla A nuestro sartén Y un chorrito Nada más De aceite Esto va a hacer Que nuestra mantequilla No se nos vaya a quemar Entonces una vez Ay te quedó bien bonita Mi Cris Ya sé Por eso la estoy presumiendo No es normal Por eso miren ¿Te irías a la siguiente temporada De MasterChef Celebrity? No No lo sé Nunca digan nunca Nunca digan nunca No vaya a ser Una vez que ya está bien doradita Vamos a colocar Nuestras tortitas de papa Y las vamos a dejar ahí Mi querida Cris Para que se empiecen a freír Ok Pero no olvidemos la salsa Tenemos otro sartén U otra cacerola De preferencia Que sea profunda Un poquito de aceite ¿Y qué creen? Otro cubito de mantequilla Para que no se nos geme Y a diferencia De otras salsas En vez de poner La ramita de pastote Después La vamos a poner Un poquito antes Le vamos a dar Unas voltecitas Y vamos a echar Nuestro caldillo Mi Cris ¿Te parece si te echas La frase del día? Por favor Mientras yo empiezo a emplatar Ahí les va familia Mete un con ron Comiendo tortitas de papa Con jamón Ay qué bonito mi Cris Ve nada más Ya para terminar Vamos a colocar Nuestra salsa Que ya estuvo al fuego Aproximadamente Veinte minutitos Las vamos a colocar De esta manera Y ahora sí Nuestras papitas Iban a ser cuatro Pero no Iban a ser cuatro Pero mira Se robaron algunas Bien doraditas Las vamos a colocar De esta manera Y esto ya está listo Para terminar Con un poquito de perejil Vean nada más Y están listos Para servir Mi querido Vicky Que no te dé pena Vente para acá Estas son para ti Gracias amigo Estas son para ti Y recuerden Ahora que ya regresaron A clases Esta es una gran receta Para preparar en casa Para los niños ¿Y a dónde Te quieres ir mi Cris? Yo creo que nos vamos A la ZE No hay más información Todavía en Chinito Florecita Ricardo Échenos información Por favor A ver si puedo hablar Ricardo Acá estamos listos Mientras Ricardo come Sus tortitas de papa No yo tengo que mandar A mi nota Tú comete Y yo te voy a presentar Esta entrevista Con Arlete Eran Pues tú sabes Que robaron La casa de su pareja O sea fue un evento Bastante traumático Para ellos como pareja ¿Qué ha pasado? Han tenido noticias Han encontrado A los culpables Que ella nos Qué historias Hace unas semanas Arlete Eran Fue víctima De la delincuencia Mientras festejaba El cumpleaños Número 7 De su hijo Los zampones Saquearon la casa De su actual pareja Llevándose Un monto estimado A los 350 mil pesos Por primera vez La actriz Habla del caso Y nos comparte En qué momento Se encuentra Para la investigación Fue difícil Pero mira Yo siempre pienso Que nos estamos podando Nunca veo las cosas negativas Siempre veo para adelante Y así es esto Hay que seguir No puedo Por mis abogados Realmente por eso No he dado declaraciones Al respecto Entonces necesitamos Que las cosas avancen Y bueno Pues tú sabes Que la burocracia En este país Es difícil Y ahora con todo El relajito Que se traen Pues vamos a ver Aseguró que confía En las autoridades Para que el caso Sea esclarecido Lo más pronto posible Vamos a ver Qué sucede Yo no tengo prisa De nada Y esto Estoy tranquila Estoy en paz Y bueno Las cosas materiales Pues van bien Aseguró que con Maribel Guardia Ya no existe problema alguno Y que su historia De rivalidad Se cerró hace años Pues yo creo Que Maribel Lo cerró Desde hace mucho Fueron ustedes Los que estuvieron haciendo Y levantando polvo Y esta polémica La neta Este Ella no No es una mujer de guerra Ustedes la conocen Este Los guerrosos son ustedes Con imágenes De decir el Izalde Yo soy Jorge Nieto Y que venga la alegría Más de 350 mil pesos En efectivo Equipo de cómputo Relojes Y además Lo más traumático Es que estaban Celebrando una fiesta De cumpleaños De un menor de edad Entonces por supuesto Que hacen bien En llevar esto Hasta las últimas consecuencias En tranquilidad Pero hasta las últimas consecuencias Es vergonzoso Y con lo que está pasando Aún más Es una realidad O sea Aquí hablamos De la impartición De justicia Y no es de hasta arriba Si no es en la parte baja Es terrible Pero bueno Tenemos una exclusiva Flor Rubio En la zona de espectáculos Parecería costumbre Pero no siempre son importantes Y es que Omar Suárez Confirma Que Olga Brinskin Fue la que le aseguró Que ella y Juan Osorio Irían a ver la obra Perfume de Gardenia El pasado domingo ¿Te acuerdas que se hizo La invitación A través de este Que es su Programa de confianza Pero Juan no llegó? Se me hace raro Porque la misma Olga dijo No Yo en este momento Soy exclusiva de Juan Osorio Esas fueron sus palabras Sí, sí, sí Pero bueno Aquí está la información El productor Omar Suárez Reacciona a las declaraciones Que hizo Juan Osorio De no haber recibido De manera formal La invitación Para que asistiera A Perfume de Gardenia Al lado de Olga Brinskin Razón por la que Declinó asistir al musical Que fue la competencia Directa de su producción De aventurera Nosotros recibimos Una confirmación A través de la señora Olga Brinskin Donde ella confirmó Que asistirían El domingo pasado También Araceli Arámbula Se lo confirmaron La esposa del señor Osorio Se lo confirmó Se sabe que Osorio Le pidió a la señora Olga Que no asistiera Al musical Recalcando Que si se presentaba A la producción Omar Suárez Existirían complicaciones Con ella Olga Brinskin Ha sido una actriz Con la cual Existía un cariño Y una familiaridad Muy cercana Y bueno Hoy La veo Hacer otro tipo De declaración Lo cual lo respeto Lo entiendo Entiendo que su compromiso Es con Con el señor Osorio Que ella así Considera Que debe de hacerse Y bueno Se respeta Suárez Trata de no tomar Con resentimiento Las diferencias Profesionales Que existen Entre él Y el señor Juan Osorio Pues estoy como Acostumbrado Finalmente Ellos Ya salieron Del mercado En este momento No están No están Dando funciones Y yo creo Que en este momento Lo importante Es que nosotros Estamos en una temporada En otros temas Habló sobre el trascendido De que tiene congelado A Pablo Montero En el musical Perfume de Gardenia Tras el desplante Que hizo el cantante En el debut Del proyecto teatral Y yo le pedí Que se los hiciera Saber a ustedes Como medios Porque evidentemente Yo como productor No puedo ya Seguir dando la cara Ya somos adultos todos Y somos profesionales Él da función Este fin de semana Así que Ahí nos vemos En el Teatro San Rafael Para venga La alegría Te informó Gabriel Cuevas Es una Es una puesta en escena Muy interesante Muy interesante Con mucha producción Con mucha lana De parte de Omar Suárez Pero también es increíble La cantidad de polémicas Que tienen sus obras De teatro Siempre Yo creo que Esta es una suma De malos entendidos Hay que aprender Que aún En la era digital No se pierdan Los protocolos Juan Osorio Lo dijo claramente No hubo un contacto cercano No hubo un contacto personal Por nuestra razón No fuimos Y yo también entiendo No es era digital Es normal Quieres que alguien Vaya a tu fiesta Le hablas Y le dices Oye hermano Ya no sucede Ricky Mucha gente ya Todo lo hace A través de mensajes De texto Le mandas un mensaje De whatsapp Y si no te contestan Si voy No das por hecho Que va a ir Hay ciertas cosas Que tienes que hacer De manera personal Levantar el tel Todavía hay que levantar El teléfono De vez en cuando Para una invitación Por supuesto que sí Y si no te confirman En una invitación digital No está confirmado Es una suma De malos entendidos Todo esto Yo creo Porque Olga Bristín Pudo haber dicho que sí Porque conoce a Omar Suárez Pero cuando Juan le dijo Oye no hemos recibido La invitación Como te mereces Pero Olga Nosotros nos dijo Yo soy exclusiva En este momento Y no quisiera No se hizo una invitación De manera correcta Esa es la realidad Así es Y si no se hace Una invitación De manera correcta No puedes esperar Que lleguen Bueno vamos ahora Con Salvador Cerboni Que a lo largo De todos estos años Lo conocemos como actor De pronto ha tenido Momentos complicados Muy Crises Actitudes Ante los medios Ciertamente violentas Y resulta que Él confiesa a continuación Que padece Algunos trastornos Emocionales Que de alguna manera Podrían hacer entender Lo que él ha vivido En todos estos años Vamos a escucharlo Salvador Cerboni Declara que a raíz Del trastorno mental Denominado Intermitente explosivo Fue un hombre Narcisista Mucha gente No entiende bien Las definiciones Y a veces No saben el significado Y piensan que no Que nosotros No somos nada Que somos perfectos Cuando veía El narcisismo Que llevaba La soberbia Yo decía Que tenía la razón Pero no se detonaba Mi trastorno Se detonaba Nada más Mi soberbia Mi enojo De otra manera Entonces yo decía ¿Cómo? Si esto El trastorno Es más fuerte Que todos Estos defectos Algo está mal Comparte si este trastorno Llegó a lastimar A sus parejas Sin ser consciente Una cosa es que yo He sido narcisista Pero otra cosa Es que yo he sido El que lastima Muchas veces Uno se embala En esta situación Yo no sabía Que lo tenía Fue un va y ven De peleas De discusiones De enfrentamientos En los que uno Trata de entender Que es lo que tiene Y muchas veces No tienes que llegar A la violencia ¿Me entiendes? Para darte cuenta Que puedes afectar A mucha gente Y yo creo que De esa manera Si afecta a mucha gente Sin tener que llegar A un clímax Pero poco a poquito El que está diciendo así El que trata De escudar sus errores En los demás Eso es un narcisista No sabía Que yo era Este narcisista Que te estoy hablando Y al mismo tiempo Me hicieron mucho daño A mí también Yo de los éxitos No he aprendido Absolutamente nada He aprendido De todos mis errores Para el actor Atender su salud mental Ha sido una prioridad Empecé a correr Empecé a hacer Todo tipo de deportes Extremos Saltar Brincar Esquiar Paracaídas Todo tipo de cosas Y eso me ha ayudado Y me sigue ayudando Y lo sigo haciendo Y sigo siendo Totalmente dévota Del deporte Con imágenes De Martín Soto Para Venga la Alegría Te informó Gabriel Cuevas Sí ha tenido momentos oscuros La verdad Alguna vez cerró unos lentes No sé si te acuerdas Creo que en el aeropuerto Pero también es un tipo Que siempre atiende a la prensa Y habla de los problemas Que ha tenido Primer paso Reconocer que algo Está sucediendo mal En nuestra conducta Y atenderse La salud mental Es uno de los principales Problemas que se atienden Hoy en día En nuestro país Así que si tienen Algún foco rojo En su vida Pues tomen esto Como un espejo Y vayan y busquen A un especialista Y qué bueno Que está más contento con él Regresamos Cómo sigue la salud De Yolanda Andrade En un momento hablaremos Del tema aquí en la zona Es momento de caminar Porque tenemos que caminar Al otro lado del estudio Para ir a la academia Suélla, lucha y demuestra Que todo Con pelosas quemas Pon el alma Jueve siempre a ganar Tú puedes ir Bueno, ahora hay que contar Que las inseguridades previas A los conciertos de la academia Son clásicas en los alumnos En esta ocasión Le tocó a Mario Recordemos que le cambiaron La canción Lo platicábamos ayer Y ahora interpretará Cuando caliente el sol De Luis Miguel Es un gran reto Sobre todo para que Pues no lo imite Escuchemos Estoy esperanzado Y a la vez me da miedo Es el montaje No tanto por el baile Sino por la escenografía Siento que va a ser Como playa No me vayan a poner En el traje de baño Ándale Primero con pijama Y luego con traje de baño Si siento como que es De vida o muerte Porque o les gusta mucho O dicen Porque hizo todos esos cambios Esta no es la canción De Luis Miguel No voy a votar por él Es lo que tiene Un tema de Luis Miguel Porque es el artista Más icónico Mínimo de los últimos 50 años De este país Y entonces Puedes caer en la imitación O con los La comparación Es inevitable Ahora yo también Creo que es peligroso Porque ya el maestro Héctor Les dijo que se están perfilando Como un determinado Tipo de artista El darle esta canción Es totalmente diferente A lo que él ha hecho Ha hecho temas Mucho más fuertes Más festivaleros Como tú los llamas Que le salen muy bien Y de pronto Cuando calienta el sol Es un reto distinto Con una canción Mucho más rítmica Con menos exigencia vocal Y ese es el miedo Que él tiene Pero la exigencia Justamente es el moverse Si tú ves los últimos Dos números Que le han salido perfectos El de Carlos Rivera En un montaje espectacular ¿Pero será ese el estilo De Mario? ¿Será ese el estilo? ¿Será ese el tipo de artista Que él quiere ser? Yo no sé siquiera Mario en este momento Bailar o tener una coreografía Como tal Pero sí Sí me parece Que el reto Porque la academia No deja de ser una competencia De estar sobre el escenario Caminarlo Moverse Enamorar al público Voltear a ver a la cámara Echar una Una cerradita de ojo A Lolita Todo Eso sí es un reto Pero ya está muy perfilado Su estilo Yo creo que Ya sabemos Dónde está su gran talento Yo creo que si perfilamos Tan fuerte A un chavo de 17 años Nos estaríamos equivocando Bueno Hablando de chavos jóvenes Mar tiene apenas 18 Ella tampoco Ha logrado dominar Los nervios Del próximo domingo Le tocó una canción De Mon Laferte Tu falta de querer Ya sabemos que es una canción Con una exigencia vocal De locos De locos Vamos a ver Aneta, yo les voy a confesar Que en este concierto Sí me siento muy nerviosa En este que viene Sí Les digo que la canción Que voy a cantar Tu falta de querer Pues para la diosa De Mon Laferte O sea No es O sea Ella lo hace ver fácil Pero esta canción Es bien complicada Tiene muchos cambios En los registros Ajá Por ejemplo Cuando se ve Todo ese pecho Y cuento Ahí cambia Y luego Y dime por qué Vuelve a cambiar No, 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 no ¿Cómo fue? Ya lo puedo cantar Es que es altísima Altísima La canción es bravísima Bravísima Es muy complicada Y sí Sí, sí, sí Claro Al inicio de las canciones Mar, al inicio de las canciones Lo hace perfecto Pero tiene un tema Y no sé si de respiración De respiración De condición física De resistencia No sé qué sea Pero va desafinando Entonces, híjole Pobre Oye, si Bella de la Vega Lo hizo en Quiero Cantar ¿Tú crees que no lo va a hacer más? ¿Te acuerdas de ella? Bueno, ¿cómo olvidar ese día? Creo que ya la enviaste a otra liga Es que me acuerdo de Bella de la Vega Cuando cantó ese tema Ese día a mí Sergio Me lo tatuó en la mente No, no, no Como quise pasar corajes Pero no ibas a poder conmigo Oye, pero sí requiere respirar cañón Sí, sí, no, no Me parece que es el clavado De mayor alto dificultad Del próximo concierto Julio pasó por un mal momento Con sus maestros Porque también creo que los maestros De pronto ya después de tantos conciertos Los quieren apretar Y luego se equivocan Y le dijeron sobrado Le dijeron que tenía una actitud Que se sentía más que los demás Y le pegó Lo lastimaron Y lo hicieron reflexionar Y esto es lo que pasó Eso me daba mucha, mucha preocupación Sí, me daba mucho miedo De que la raza O sea, no la raza Sino que De que los maestros pensaran Que todavía Algo de su hervia O Fuegocentrismo La verdad no era para nada Mi intención Nunca va a ser esa mi intención Jamás en el ser la vida Se los juro No hay cosa que me moleste más Que Sentirme Como algo Como alguien así Tenía que ver mucho Con lo que ya les había platicado De Pues de que me había sentido Agotado Que me había sentido muy Muy drenado Muy Muy cansado mentalmente Bueno ¿Cómo estuvo la cosa? Que ni el director Estuvo de acuerdo con los maestros Que le dijeron Que le dijeron eso Yo creo que este chavo Ha sido un alumno ejemplar Un académico ejemplar Este Con lágrimas en los ojos De pronto dijo No me gusta lo que me están poniendo Al inicio de la academia Pero aún así lo voy a hacer Yo creo que si No era necesario Ese comentario Y tienen derecho A expresar su opinión Y sus emociones Le dijeron Egocentrista Y le dolió Bueno pues ahí está Ya se viene el concierto Yo espero Yo espero que Mar no cante como Bella de la Vega Porque la ha sentenciado No no La ha sentenciado Flor La mató Así es Bienvenidos a Dale like Tenemos una adquisición Mi querido Tenemos una adquisición Con ustedes Flor Rubio ¡Vámonos! Bienvenida Flora Dale like Somos en la conversación Por favor Con el hashtag Es de hermanos Aceptar una nueva hermana Eso Gracias hermanos Es hermanos Es hermanos ¿Con quién empezamos Mi querida Flora? ¿Qué te parece? Con África Zavala Muchachos Me encanta Ahí está Por favor Es como mi hermana ¿Sí? Pues ya sabemos ¿Por qué? ¿Te ibas bien con ella? Ah mira muy bien Muy muy bien Con la friquita Que le mando besos gigantescos Mamá joven Tiene un bebé de tres años Y mira nada más Qué belleza de mujer Bueno mija Yo la sigo en Instagram Pero nada más Por el contenido que sube Buenos mensajes Buen mensaje Nunca vendas fotos No 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 Cero Así como es de guapas Es de buena persona ¿Sí? Divina muchachos Saludos África Y aquí en Magos Y al continente también Yo les voy a presentar Para el público femenino A Lambda García ¿Quién? Que anda luciendo bronceado Anda en Cancún el muchacho Tomó el vuelo ¿Es Cancún? Sí anda en Cancún Oye pero qué buen lugar Con una Con una ruina Con unas ruinas atrás Ah bueno La foto no es en Cancún Él anda en Cancún Ah ok La foto no es en Cancún Y ahí está Le fascina ya está Es tu lume ¿Dónde será eso? ¿Dónde será? Qué hermoso Pero está Hay que ver la foto No vi dónde estaba taggeada Antes de entrar ahí Le decían que Hablaban de su edad Que los 50 son los nuevos 30 Así es Pues creo que Jennifer López Lo confirma Vean esto ¿Cómo no? Impresionante Ahí están sus 50 Y tantos Qué obli con Jennifer Recién divorciada nuevamente Exacto Ve nomás Qué belleza de mujer Nos deja sin palabras Las mujeres Sin palabras Ahí en ese baño Qué manera de sobrellevar Los años de esta mujer Impresionante Gran esperanza para los 50 Gran esperanza Oiga Oiga Algunos todavía estamos Para dar Otra chica Mira está desayunando Qué rico Fabiola Guajardo Eso se llama tener estilo Capi Disculpenme Disculpenme De estas publicaciones Mi querido Flores Quién grabó Quién tomó la foto Quién es su camarógrafo Yo pienso que tenía un tripié Y se grabó No pero no Porque tiene Está muy bueno Que ya con la inteligencia artificial Puedes hacer movimientos Puedes mover la cámara O el camarógrafo tenía su tripié también También Témpale ¡Témpale! ¡Témpale! Hablando de tripié ¡Adiós! Le echó la mano ahí mi Mau Gracias Esta la traje yo Para que vean como Mau Se conserva Porque se conserva también ¿No? O sea Óyeme Mau ¿Qué se trabaja ahí? Ahí espalda Espalda En ese estamos haciendo espalda Es como si fuera un remo inclinado Lo estás sacando Dándole No es gratis No es gratis Esto que tenemos por aquí ¿Cuánto le das al gym? ¿Cuánto tiempo? Como una hora y media Una hora ¿Sí? Diario Ahorita que ando medio enfermado No he ido Pero como una hora Hora y media ¿Cuánto peso? Ay Carol Ya llegó la bichota Que nos llena de esperanza Ahí está la esperanza Hope Entre sus pechos Bienvenida Bienvenida bichota Qué guapa mujer Que ahora anda Ahora anda muy internacional Cantando Muy exitosa Ciudadana del mundo Siempre Al igual que Pato Burgetti Y Luzelena Ellos son muy exitosos también Vamos con ustedes Dejame hacernos las lagartijas A ver Dale Mau Enséñanos ¿Cómo es? Chicos ¿Qué creen Y familia hermosa Estamos a días de dar el grito Y yo quiero preguntarles ¿Ya sabes qué te vas a poner? ¿Ya decoraste toda tu casa? Pato Si todavía no sabes No te preocupes Porque nuestra reportera Lorena Adela Se fue a chacharear Para darnos ideas Chéquenla Amigos de Venga la Alegría Ya es el mes patrio Y es por eso Que me lancé aquí A chacharear Para ver qué se nos pega Y estar listos Para el 15 de septiembre Vamos Yo quiero algo Para este 15 de septiembre Adelita o Mariachi ¿Qué me recomiendan? Pues yo le recomiendo Con esos ojos Que este vestido Y les damos precio De fabricante Porque somos fabricantes Desde adorno Ropa Cualquier traje típico Para estas fiestas patrias Yo me voy a llevar Este Adelita Porque la verdad Me encantó Y todo es 100% mexicano Hecho a mano ¿Verdad? Sí Yo veo que vende Muchas cosas Para las mujeres A ver ¿Qué tiene? Ah pues mire Tenemos aretes De todo tipo Tenemos collares Tenemos los moñitos Que no pueden faltar Para las niñas Collares Hasta pestañas de colores Con la bandera de México También tenemos anillitos Tenemos uñas Para tener la garra A mí como que me haría falta Ahorita unos collarcitos Unos collarcitos A ver, a ver Cucharitas Pónganmelos Pónganmelos Ustedes por favor Ajuarenme Sí Ya estoy lista Para la noche mexicana Oiga ¿Y dónde los podemos encontrar? Ah mire Estamos en la calle de Cabañas Entre Fraiser Bando Y Juan Camachi Señora Rocío Usted vende estas trenzas Y otras cositas Trenzas, bigotes, reiletes Corbatines Pulseras Medallones para adornar ¿Y qué no nos puede faltar? El reilete es algo Que cada año se nos agota Somos fabricantes Hay un sinfín de variedad De bigotes Que es mostachito Este que es pegol completo Para niño De alambre Para adulto Bigotes para todos Todos Oiga ¿Y qué no nos puede hacer falta? Para las fiestas patrias Para decorar nuestra casa La bandera Más que nada la bandera El chile Bueno el chile El grosero Todo eso ocupa para adornar ¿Cuál chile? Con sojitos No sé Bueno así le nombran el chile Yo estoy escuchando Que el chile Que es lo de esta época De esta temporada Es este Este chile ¿Dónde lo podemos poner? En el carro En la parabrisa Listo familia Pues ya estoy súper armada Para estas fiestas patrias A ustedes ¿Qué les hace falta? ¿Qué ocupan? Espero que se hayan inspirado Con estas chacharitas Yo soy Lorena Dela Y regresamos A Venga la Alegría Pásenle de este lado Mi querida familia Son las 10 con 31 de la mañana Y utiliza el hashtag Es de hermanos Para comunicarse con nosotros Por ejemplo Es de hermanos Acostarse a disfrutar De Venga la Alegría Y descúbramela Tenemos una nueva participante Las vamos a dejar al final Para que vean de qué se trata Es muy fácil Las parejas Vamos Ya Ricardo ya se pasó para allá Lucecita Bella ya está de este lado Gracias Ya se saben las reglas Va a aparecer aquí el objeto Con el cual Van a tener que poner las palabras A tu señal Estoy muy nervioso Ricardo Casares Espero que esta vez Si la aportes a Luz Helena Estoy muy nervioso Dígalo Suéltelo ¡Descúbremela! Rápidamente es Boina Es una boina Cabeza Cabeza Capi Tom Capi Capi Siempre trae Lo relacionado con una boina Ropa Seis segundos Cinco Tela Dos Uno Tiempo Ya 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 Se usa en AM y en PM Tienes razón AM vale Y está agregando AM vale Me voy a estorbar tantito Para ponerme de este lado Se pone la cabeza Lo usa el capi Es considerado una ropa Se vende en la tienda Está de moda Se pone en la moda Es de tela Y se usa en AM En AM Y no se las puedo permitir ¿Por qué no? Quique Tom Era bonita pero no puede entrar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Están dejando en este momento la vara alta Muy digno Así que Cristal Estoy lista Mauricio Marcelata Ya saben lo que tienen que hacer Siete Siete para ganar A tu señal Si se puede Descúbremela Vamos a ver que es Una palmera Playa Todo lo relacionado con una palmera Sin describir A la palmera Sol Ocho segundos Agua Arena Cinco Cuatro Acapulco Tres Uno Uno Tiempo Muy bien ¿Qué tal mi cursiva espectacular? Playa No se entiende nada Playa Sí, playa Sí Sol Playa No necesita haber un sol Claro que no No, no, no Le ayuda a la foto No me lastimes Cristal Por favor No se la voy a dar Coco sí ¿Qué dice ahí? Survivor Sí Claro Sí me recuerdo Me recuerdo El locotipo El locotipo Si todos Se comían todo Estaba todo En la isla Había agua Sí, necesita agua Vacaciones No tienen que ser Estar exclusivas Ay, sí ¿Y tienda? ¿Y si me voy de vacaciones A Nueva York? ¿Pero tienda qué? Se vende ¿Se vende? No, no Se puede creer Hijo, neta Vacaciones No ¿Qué dice aquí? Arena Arena, sí ¿Cómo arena? Veracruz Veracruz Tierra de sol y palmeras En Veracruz hay palmeras, hijo Te voy a invitar a que vayas un día Y diga Ay, cariño Te voy a dar arena Y no te voy a dar Veracruz Uno, dos, tres, cuatro Cinco No puedo creer Vacaciones te pasaste De esta manera Absurda Y si te vas a esquiar A Aspen ¿Cómo le haces? No hay Cinco Aquí la pregunta es Vivian ¿Ya entendiste de qué se trata? Ya la entendimos Y vamos a arrasar Van a arrasar Me parece perfecto Tienen que hacer cierto Vivian Aquí la clave es escribir rápido Muy rápido Capi Pérez Descubriendo Fija Listo Ok Es un libro Leyenda Cuento Leyenda Biblioteca Bruja Historia Agua de limón Librero Cinco Página Cuatro Tres Página Papel Tiempo 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 Una, dos, tres, cuatro Cinco Aunque estuvieran todas bien Creo que no se va a lograr Pero vamos a ver Pusiste aquí Cuento Una leyenda Historia Una historia Librero 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 Página 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 es algo que tiene Sí Están escribiendo el objeto Un, dos, tres, cuatro Bastante bien para hacer tu primera participación Pero no fue suficiente Ganadores Ricardo Cazares Luz Helena González Lo hicieron bastante bien A mí me parece injusto que Luz Helena escriba tan rápido Es eso Luz Helena es muy buena en eso Y leyendo labios también es muy buena Eso sí Es muy buena en muchas cosas Oigan Importante jueves Y los jueves familia Pues ya saben Tenemos cambio de imagen Con el escuadrón de la belleza Es momento de que conozcamos la historia De una mujer que es espectacular Pero necesitaba nada más una manita de gato Vamos a conocer la historia de Itzel Venga Me llamo Itzel Tengo 29 años Desde que falleció mi papá He perdido Pues las ganas de De arreglarme De sentirme bonita No sabría cómo explicar lo que Lo que siento desde que mi papá no está conmigo Me deprimo mucho Aquí festejábamos cumpleaños Poníamos carpas Y este es el espacio que yo encuentro Que me da paz Ni siquiera me puedes pedir de él Pero Ya no lo vi más que en su casa Yo quiero hacer este cambio de imagen Para sentirme bien conmigo misma ¿Desde hace cuánto tiempo Te has sentido así? Desde que falleció mi papá Está en ese momento Con un trastorno ansioso Depresivo ¿Cómo fue para ti eso? Muy fuerte Algo que no se le desean En esa muerte de tu papá ¿Tú te despediste de él? Ay, mi cuesta trabajo Lo primero es enseñarle técnicas de regulación emocional Y después empezar a enfrentar poco a poco Empezar a chocar un poco con la realidad A tal forma que en esa sensibilización Ella un día decida Solitar Tenemos aquí a Itzel Y nos está pidiendo que quiera una reducción de busto Vamos a ponerle armonía La armonía es lo que mide ese busto Debe de medir 12 pulgadas menos de cintura Y la misma cadera Y la misma cadera Itzel nos ayudó muchísimo Lo único que hicimos es hacerle un poquitito más de cintura Que el talle se ampliara un poco más Reducirle el busto Si tú ves Tenemos para todas las mujeres Logramos el reloj de arena perfecto Conmigo vamos a ver toda la parte estética Sé que has tenido momentos muy difíciles Y que de repente A pesar de que eres una persona muy joven Pues padeces de depresión, ansiedad Este tipo de enfermedades desafortunadamente Suben el cortisol y dañan mucho nuestra piel Quiero regresarte esa seguridad Quiero que trabajemos algo estético muy bonito Para alguien de tu edad Terminamos La verdad es que creo que nos fue muy bien Ahorita ya le dimos sus indicaciones Tiene que mantenerse muy hidratada Y ya quedamos de vernos en 15 días Para otra revisión Le vamos a realizar lo que es Un color en su cabello Dándole unos toques finales en color rubio Para darle un poco más de luz a su rostro Y vamos a hacerle un pointing en su cabello Y al último le daremos un toque final Y estamos viendo a mi compañera Rock Que le está terminando su diseño de color Al último le voy a hacer lo que es un diseño de puntas Es un pointing Al final le vamos a dar un toque sorpresa ¿Quieren descubrirlo? Acompáñennos a Venga la Alegría Obviamente queremos saber cuál es la sorpresa Pero les pregunto Espérate Capi, espérate ¿Ya quieren ver a Itzelista? La recibimos con un fuerte aplauso Por favor, acompañada del señor Carlos Pérez Presúmela, presúmela Capi Manda besos Manda besos ¡Bienvenida Itzel! Toma asiento por favor Itzel Espérate, antes de que te sientes Es buena onda Un abrazo Es que es medio mala copa Cállate, gracias Capi ¿Cómo te sientes Itzel? Toma asiento Ahora sí, ya sé Ahorita te veía y decía Ay, la veo que se están mordiendo las uñas de los nervios Y es normal Todas nos ponemos nerviosas Cuando tenemos una transformación como esta Pero que también por primera vez te ven aquí con este cambio de imagen ¿Quieres ver el antes? Para que digas No hombre, para qué nerviosa si estoy viendo ahora este espectáculo de mujer Mira, ahí estamos viendo el antes y el después Itzel, ame tu cabello ¿Tú cómo te sientes? ¿Qué fue lo que más te gustó? Todo, 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 todo me gustó Maquillaje, el peinado El trato de todas las personas ¿Se te consintió? Todo Sí, mucho Oye, lo bonito de esta sección Siempre hemos dicho que esas transformaciones Van más allá del físico Es que también las personas pueden llegar a compartir un poquito de su historia Y eso se agradece Porque queremos también sanar desde adentro Platicaste también la historia de tu papi Perdiste a tu papi muy joven Y perdiste también a un bebé ¿Cómo fue esa etapa en tu vida? Es, pues, ha sido una etapa muy difícil Es algo con lo que, pues, es difícil Sobrellevar Sobrellevar, salir adelante Pero, pues, tengo que salir adelante por mis hijos ¿Tienes que hacerlo? ¿Tienes dos niños? Sí Sí, sí Y Ani Angelín Ajá Y, pues, estoy muy contenta Gracias a todos A toda la producción A todo el equipo No, felices de tratarte bonito Y de que esto sea posible para ti Lo que compartías con el psicólogo Era muy interesante Porque decías No es fácil soltar No A pesar de que quieres echar para adelante Y ser feliz por tu familia Se vuelve complicado cuando tienes estas pérdidas Pero, pero créeme que eso te hace más fuerte Y te veo una mujer con una fortaleza imparable Que esto no te va a llevar para abajo Al contrario Creo que, que todos pasamos en esta vida Por alguna situación que a veces queremos no soportar Sí Pero creo que es para sanar también Sí, y sobre todo que a mi papá siempre me dijo Que el miedo era mental Exacto Y que no porque yo fuera mujer Yo tenía que salir adelante siempre Y luchar por mis sueños Y tener que, pues sí, que salir adelante Gran consejo de tu papi, querida Itzel Y te voy a pedir nuevamente que te levantes Para que vean esta transformación Y que nuestro público de Venga Alegría Ve que también esto es posible Y que eres una mujer Que va a necesitar muchísima fuerza Para que esos hijos sean aún más felices Con esta mamazota que se cargan Ay, muchas gracias Te voy a dar otro abrazo Un aplauso nuevamente para mi querida Itzel Y los invitamos a que se inscriban Señoras, chicas Esto es posible con el Escuadrón de la Belleza Gracias, Escuadrón de la Belleza Continuamos con más aquí Venga Alegría Un aplauso fuerte Nuestro voto es para Cabelevia Porque nos gusta como canta Nuestro voto es para Julia Ávila Hey, qué onda, qué show Soy Julio Ávila Les quiero pedir Les quiero recordar Sobre sus votos Sobre que tenemos 10 votos al día Para votar por medio de la aplicación de TV Azteca Por favor, voten con el corazón Con el alma Voten por mí No saben Todo el amor que nos están haciendo llegar Es muy bonito Está impresionante Está increíble estar aquí De verdad, muchísimas gracias Gracias por ver la Academia Les mando un fuerte abrazo Fuerte, fuerte abrazo Dios los bendiga siempre Nos vemos Que por cierto, ahora que estamos viendo la Academia Es cumpleaños de la esposa de Jaime Camil Lo miraba hace un momento en redes sociales Jaime, felicidades para Heidi Sí, un abrazo Nuestro conductor de la Academia Vámonos con Yolanda Andrade Hace unos días reapareció Ante los medios de comunicación En un evento público Donde ella trabaja Afortunadamente mucho mejor Mucho más tranquila Mucho más en paz Nosotros a continuación Les vamos a presentar esta entrevista Con Marilé, su hermana Que ha sido como su pepe grillo La mano que la acoge En el día del hermano Ha sido una de las columnas importantes Para que Yolanda se mantenga en pie La ama con todo su ser Y ella misma nos dice cómo está Yolanda Hay buenas noticias para Yolanda Andrade Después del problema de aneurisma El cual se da en el cerebro Y complica el sistema motriz Al igual que la habla Su hermana Marilé Con felicidad narra su evolución La verdad es que ahí va extremadamente bien Y va a estar mejor muy pronto Marilé, quien ha sido una pieza importante En la recuperación de Yolanda Detalla cómo la familia Ha sido determinante en esta lucha Ha sido complicado Porque como bien dices La gente que ama Siempre uno lo quiere ver bien Pero también yo siempre veo Todo lo que nos sucede Como un aprendizaje Porque si no aprendemos de esto Entonces estamos viviendo dormidos ¿Y qué he aprendido yo? ¿Y qué he aprendido ella? A valorar todo A valorar más la salud Nos ha fortalecido Siempre hemos sido una familia muy unida Pero claro En estos momentos más Y como yo siempre le digo A mis amistades también Yo soy más amiga en las malas Que en las buenas En la presentación del reality De Julio César Chávez Yolanda estuvo invitada Pero por situaciones de salud Se ausentó Y decidió cancelar Enviar en su representación A su hermana menor Por eso no está aquí ahorita Me dijo ¿Sabes qué, mana? No la voy a hacer Vete tú para allá con Julio Está bien, pero se cansó Con imágenes de Martín Soto Para Venga la Alegría Te informó Gabriel Cuevas En las imágenes de este lunes Porque son de lunes Ya no trae el parche Que durante mucho tiempo Le cubrió uno de sus ojos Lo cual es una buena noticia Sí trae unos anteojos Justamente yo me imagino Para la reacción ante la luz Lo único que noté Es que todavía habla Con cierta dificultad Pero muy bien Y muy fluido Y se ve muy contenta Qué gusto Muchas felicidades a Yolanda Muchas felicidades Y que termine de recuperarse Lo más pronto posible La verdad es que sí Oye, te cambio de tema Vamos a hablar de Alberto Estrella Tú sabes, poco antes De que muriera La gran Rosita Pelayo Pidió que se le saldara Una deuda que tenía En un negocio Que habían hecho juntos Sí ¿Qué pasó al final de cuentas Con esa lana? Platicamos con Alberto Estrella Y él nos dice Alberto Estrella Se mantiene al margen De la deuda Que Patricia Villafuerte Exocia De la fallecida Rosita Pelayo Tiene con la heredera De la actriz Cuando ambas se asociaron Para montar Una cafetería En el círculo teatral Propiedad Estrella No lo sé Porque eso no me corresponde Bueno, a mí eso Entre abogados Y de la otra compañía De la cual yo ya Lo he explicado muchas veces No tengo yo que ver En esa compañía A la cual Rosita Le hizo el Pues el préstamo Con quien se asoció ¿No? No tiene que ver Conmigo ni con el círculo Alberto reconoció La calidad actoral y humana De quien fuera su amiga A casi un año De su lamentable deceso Haciendo un balance Fue una compañera sensacional Una gran actriz Y pues Nos duele A muchos Nos dolió su partida Nos sigue doliendo Y yo Creo que Que Rosita Sabe Y supo en su momento Que mucha gente La queríamos Con imágenes de Milton Salgado Yo soy Jorge Nieto Y que venga la alegría Bueno, lo que pasa Es que Rosita En vida Refería A Alberto Estrella Porque él es el dueño Del círculo teatral Pero lo he explicado Varias veces Que es un negocio Que ha funcionado aparte Pero bueno Sea quien sea el responsable Si nos están oyendo Bueno, pues hay un heredero De Rosita Pelayo Y ojalá Se le regrese ese dinero Como última voluntad Yo creo que si en vida No pasó Ojalá Pero debe suceder Ojalá Efectivamente Ahora vamos a una historia De madre e hija Entrevistamos a Bárbara Torres Aquí en la zona De espectáculos Y nos habla De cómo el cáncer Le arrebató la vida A su propia madre Y esto por supuesto La ha marcado enormemente La enfermedad del cáncer Ha estado cerca De Bárbara Torres La actriz y comediante Nos comparte Cómo es que este mal Ha lastimado A sus seres queridos Mi mamá Empezó con cáncer Primero tuvo cáncer De útero Y luego Tuvo cáncer de mama Luego tuvo cáncer De pulmón Y nunca fumó Nunca fumó Y tuvo cáncer de pulmón Luego se le fue al esófago Y luego se le fue al cerebro Pero mi mamá Empezó con el cáncer Desde los 43 Y se murió a los 79 Y nunca nos contó Que había tenido cáncer Hasta que nosotros Fuimos grandes La conciencia Por cuidarse Y evitar Todo lo que sume A que se desarrolla Esta enfermedad Es algo que tiene claro Hay que ser conscientes Porque algo que nos pasa Es que uno dice A mí no me va a pasar El hacerse la mastografía Es una vez al año No duele Porque luego Las mujeres dicen Que duele No Yo no tengo nada Me la tienen que estirar así Para meterla en el aparatito Y ni modo Me la aguanto Porque cuanto más tienes Es más fácil Yo no tengo nada Y me la estira así Como chicle Y el papá Nicolau Es chiquita Hacen un raspadito Y no pasa nada Y hay lugares Donde lo hacen gratis Hay lugares Donde son más económicos Esta es la razón Por la que hoy Busque estar cerca De organizaciones Que ayuden a la lucha Contra el cáncer En las mujeres Yo siempre dije Esta enfermedad Jamás va a entrar A mi cuerpo Lo dije todos los días En mi vida Desde que mi mamá Lo tuvo Y me voy a morir De cualquier cosa Menos eso Con imágenes De Freilán Martínez Para Venga la Alegría Te informó Gabriel Cuevas Pues el secreto Está en la prevención Sobre todo Cuando tienes historia En tu familia Como en el caso de Bárbara Que tienes prevención Es muy fácil Es un gran mensaje Hay que hacerlo Porque además Si te llega a dar Y se detecta a tiempo Pues por supuesto Tu probabilidad Es muchísimo más alta Y ahí viene el mes de octubre Que es el mes rosa En donde invitamos A todas las mujeres A que se revisen No está en nuestra cultura Como tal Y debería estar Hay que hacerlo Sí, sí Le cambio tema Vamos a platicar De Anabel Ferreira Que fue cuestionada Sobre si le pagaba bien A Eugenio Derbez ¿Tú crees que le pagaba bien En 1987? Pues yo creo que sí Ella quien impulsó Su carrera como comediante En el exitoso show televisivo Que tuvo en la década De los ochentas Ay, nosotros encantados Lo que pasa es que Cuando trabajas Con un grupo de personas Haces una familia Y estás muy cerca De todos De todos Que salga Que sea bueno Y divertido Está bien Yo hablo con todos Mis compañeros Esporádicamente Muchos he dicho Que Anabel Fue una jefa Poco dadivosa Económicamente Con Derbez No, y yo veía Por todos Por el bienestar De todos Yo les agradezco Mucho a todos A Carlos Eugenio A María Alicia Fue una aventura Súper, súper divertida Por cierto La actriz Fue celebrada En la obra Que se presenta Y ahí mismo Reafirmó Que suele cuidar Su físico Pese a la edad Que tiene Yo ya me di un jalón Con el doctor López Infante Si no tiene No duele Y me cortaste Y cuando me enseñó Las fotos Dije Pero Raúl Qué horror Qué cosa tan fea Todo el pellejo Te lo enseña Uno tiene La edad que tiene Y se nota De lo que sí teme Es del poco trabajo Que se desarrolla En su profesión En la tercera edad Bueno Yo no Yo no Hablo de ese tipo De cosas públicamente Pero es un Yo creo que es un Es un miedo Del humano ¿No? No de los actores Sino como de todos Claro Con imágenes De Daniel Izama Para Venga la Alegría Te informó Gabriel Cuevas Híjole Híjole Qué tiempos Es que hace mucho Pero muchos años Que sucedió esto Por eso es 88, 87 No sé si es 88, 87 90 Hace mucho tiempo 92 por más cercano Ahí está la imagen Hubo un momento En donde Anabel Ferreira Era la gran figura De la comedia Era un programa ¿No? Era un programa de sketches Sí Maravilloso Exitosísimo Y ahí le dan la oportunidad Por primera vez a Eugenio A Eugenio para hacer comedia Porque lo que había hecho Eugenio Era algunas cosillas De drama Algo en cachuncachunrara Pero ahí Eugenio empieza a despuntar Y lo detonó Esa es la realidad Oigan Hay que comentarles Vamos a hablar de la academia Y es que se puso brava la situación Hace unos momentos Estaba La clase de la maestra Lula Y parece que a Julio Le dio un ataque de ansiedad Ahí estamos viendo Cómo el director Está tratando de tranquilizarlo Lo sacaron de la clase Evidentemente lo llevaron a Pues a ser atendido Como siempre sucede En este tipo de situaciones En la academia Pero tuvo que salir de clase Estaba haciendo esta práctica De lápiz Que desde ayer les puso En donde hacen respiración Para poder hacer mejor Sus temas Y entró en esta crisis Que tal vez tenga que ver Con lo que vimos hace un ratito Acuérdate que estaba muy afectado Porque le habían dicho Que era egocéntrico Y eso termina emocionalmente Puede ser que tenga que ver No sabemos Mi flor no sé Pero le dijeron egocéntrico Un chavo Que desde mi humilde punto de vista No lo es Y lo lastimaron Creo que fue equivocado Les digo Hasta el director Estaba en contra De lo que le dijeron Pero bueno Más adelante Estamos pendientes En cuanto tengamos la información Le decimos Qué es lo que le pasa A uno de los alumnos consentidos De esta generación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!